Y en cuanto siente que estás entrando, la abre y hace como que se quiere cortar la venda. Eso se llama gesto suicida, manipulación burda. Si la pescas, te das cuenta, eres fuerte. Y finalmente le dices no, entran en depresión que se llama disforia esteroide. Hasta nombre tiene. O depresión anaclítica de recostarse sobre. Pero salen rápido. Efectivamente hacen una depresión muy fuerte, pero salen rápido. Para nuevamente manipular a otro tonto, o perdón, a otra persona, ¿no? Pero su función es llamar la atención. Ahora están en su pepinal, pues, ¿no? Porque los médicos ponen colágeno hasta en la oreja. Yo no sé para qué pondrán, pero qué feas se ven, ¿no? Como esta... A mí me agradaba mucho la cajacha, cuando era joven, ¿no? Muy, muy guapa, muy, muy entrada, pero ahora, pues, su cara ya no parece cara, parece sella, ¿no? Todo se le ha caído. Todo es votos, votos. Ya ni surcos nasogenianos tienen. ¿Qué tanto votos? Basta con estimarte así feo como somos, pues, ¿no? ¿Qué cosa quieres demostrar? Y si quieres tener un cuerpo, pues, al gimnasio, ¿no? Un poquito, corre. En fin. Si son inteligentes, como Susy Díaz, la hacen bien, ¿no? Invierten la platita. Cobran sus rentas. Pero siempre están, digamos, o sea, necesitan una presencia masculina. Como que les da seguridad. Susy Díaz, pues, este, como ustedes saben. Y esto lo sé porque viene desde hace muchísimo tiempo. De vez en cuando tiene sus encuentros, pues, ¿no? Con el mero loco. Es un psicopatón que dice que vende pescado. Yo no sé si venderá pescado, no sé. Pero eso ya es sabido. De vez en cuando, así esté con un chivolo de cinco años, se escapa y tiene sus encontrones con el mero loco. Histriónicas, dramáticas, buscadoras de llamar la atención. ¿Pueden hacer psicosis? Claro. De una de esas, qué sé yo, se descompensa, las deja el... La deja su pareja, caen económicamente, la botan de su casa, se psicotizan. Pero brevemente, pues, no como el esquizofrénico. El psicópata, si es cosa seria, ese tipo nació sin sentimientos. Diferente del esquizofrénico. El esquizofrénico se apartaba de la sociedad, pero gregariza cuando quiere. El psicópata se aparta del afecto. Perfecto. Señora, pero usted, ¿cómo lo trae recién, pues, a su hijo a los quince años? Pero si era un ángel. ¿Cómo ángelito? A ver. Bueno, él siempre gustaba de los animalitos. Me pidió un gatito. Y el gatito, bueno, en realidad no fueron gatitos, fueron diez gatitos. ¿Por qué? Porque a uno le cortó la colita. Pobrecito mi hijito, ¿no? Quería ver la colita. Y se desangró el gatito. Y al otro le cortó las dos orejas y le metió un palito para ver si el palito podía atravesar el cerebro. Pero es una cosita de niño, pues. ¿Y qué masa? Bueno, este... ¿Cómo es tan hábil mi hijo? Peló los cables de un... de un enchufe que va al tomacorriente y el perrito que le compré le pasaba la electricidad en los testículos. Pues, señora, ya pues no se pase. Eso es un maldito, ¿no? No, yo creo que mi hijo es muy inteligente y quería experimentar, ¿no? Son los estigmas psicópatas. Si los buscas, los vas a encontrar. Matón de clase, de hecho. Y te revienta, te revienta, ¿no? Aunque sea flaquito, te revienta. Y si no puede, le llama... Llama gente mala. Cuidado con un psicópata. El problema es que hay dos tipos de psicópatas, así como las histéricas. Los inteligentes nunca los vas a ver como psicópata. Gente supuestamente buena, altruista. Pero le haces algo, le cae mal, te mata. Te mata. Sea literalmente o moralmente o publicitariamente. Te mata. Y es el primerito. Hermano, pero ¿cómo te han hecho? Qué barbita. Yo te voy a ayudar a buscar quién ha sido, ¿ya? Ya, hermanito, porque tú eres mi pata, ¿no? Claro que soy tu pata, hermano. ¿Quiénes habitan o dónde están estos psicópatas mongos? En Piedras Gordas, en Chayapalca. No tienen otra forma de entender la vida. En cambio, el psicópata inteligente, el mejor ejemplo que se me ocurre, el Vladimiro Montesino. Qué fino, ¿no? Para hacer sus porquerías y filmar todavía. Fino el tío. Cocoroco, ¿no? O el basura de Abimel Bulmán. Yo no me arrepiento, dijo cuando lo chumparon. Todo está acá, en la cabeza. Gordo y porquería, hombre. Que Dios lo, algo la haya considerado, porque este pobre se estará pudriendo en el infierno, que a nadie se le desea tampoco. Pero cuánto daño ocasionó. Económicamente, socialmente, personalmente. Psicópatas de lujo y psicópatas burros. Hay una teoría que dice que tanto las histrionas, y lo digo así porque son más las mujeres, cuanto los psicopatones, tienen un problema de desarrollo de su sistema nervioso. Entonces, cuanto más edad tienen, más se controlan. ¿Entienden? O sea, la histriónica ya deja de mostrar sus carnes. Y en nuestro Perú, pues ustedes saben, no sean a los honsos, que ser blancos y de ojos azules es un plus. De hecho, si se presenta a una perona típica, a un trabajo, hizo competidora, tiene buen cuerpo, es blanca, yo creo que no hay más que esperar, ¿no? Ya tiene que retirarse la otra, lo cual está muy mal. Eso es racismo puro. Cuidado. Hay que aceptárselo, como le digo, como uno es. Pero existe, esto existe, existe, señores. Al hospital, ¿qué residentes entran? Los más blancones, las más pintonas, carnosas, apetitosas. Y da pena, porque no saben nada, pues, ¿no? Es una gestión podrida. Entonces, dicen que ambos dos con el tiempo desarrollan, entonces, les cuento una corriente. Dicen que desarrollan su sistema nervioso, la histérica ya no está buscando marido, ni sexo por, digamos, con otros métodos, porque con el método normal de la pose del fraile, no logran, porque están cortadas en su vida sexual, entonces tienen que recurrir a aparatitos de juego, qué sé yo, o a jugar a la caperucita roja, en fin. Y dejan de ser histéricas. Y tienen una vida normal, mucho más madura, centrada, sensata. Igual dicen del psicópata. Ya no está vendiendo mercachifles, hay cochinaje y media por la calle, ya no se mete a una tienda y arranca cosas, o entra disfrazado con sus amigos y se roba computadoras, ¿no? Pero la otra vertiente a la cual más me pego yo es que no es que maduren, sino que ya están viejos, pues. Están viendo a Gisela Valcarce, yo no sé qué hace la pobre mujer para qué levantar un programa que está muerto. o Montesinos, que ya está, pues, hecho un muerto en vida, ¿no? Lo que pasa es que ya cansa, ya no puede. Imagínense, Montesinos no va a estar, pues, correteando para poner sus cámaras o haciéndose al sonso y sacando de un, una bolsa de pan millones de millones de soles. Ya no se va a ir al Braem a amenazar a los cocaleros. Las cistronas tampoco van a estar por ahí correteando hombres. Se cansan, pues. Entonces, la mayoría, o encuentran un trabajo en el cual van a explotar también a su gente o se vuelven las mujeres mamis y los hombres cafichos. O sea, siguen siendo así. Pero en otro modelo de existencia. Ustedes saben, las mamis son las que reclutan gente que viene emigrando, sea de provincia, del extranjero, que más o menos sean agraciadas y le dicen, bueno, yo te voy a protección, tengo mis matones, pero de lo que ganes con lo que ya sabes que vas a hacer, vas a dar un 20% y te vas a portar bien. porque si me denuncias a la policía también tengo gente en la policía. Se la ganan fácil con las cucardas Toledo. Me secuestraron, es eso más mentiroso, Cholo, que ahora es borracho encima. y lo encuentran tirado con tres mujeres y un tigre, creo, borrachísimo. Un escándalo tremendo. Yo estoy feliz en Miami, creo, no sé qué parte de Estados Unidos. No mejoran, para mí, disculpen, porque queda la otra emoción de que sí mejoran. Psicópata es psicópata. Igual histriónica es histriónica. Un día salió el rostro verdadero que tiene Balcársela, ahora es un razo, una madre. Los que son de, o los que conocen, Kunín, Huancayo, parece una máscara de Tunantága, ¿no? y dale con insistir, no portarse como niña que tiene su programa en buena hora, le habrá costado, pues, pero que haya mejorado, yo no creo. El narciso, para no cansarlo más, es el que vive enamorado del mismo. Y desde grandiosidad, el ejemplo típico, Alan García, como le dio respeto de su muerte y todo lo demás. Demuéstremelo, pues, no más. sabiendo que había robado tan narciso, tan querendón, que cuando vio que lo iban a chapar, se mató. El problema del narciso es que como con su personalidad tremenda van a arrastrar a otros que tienen menos autoestima, que se duelen sus chupes, como Mulder, el famoso perro de chacra, que ya no sabe qué hacer porque se le murió su jefe, del castillo y toda la mancha que no dejan surgir a nuevos cuadros sapristas y reformar ese partido más antiguo, creo yo, y que salgan nuevos partidos pero bien formados, no como el partido de Acuña, ¿no? Ese es un enano diablo, es un gnomo, es un monstruo. El narciso es así. En cuanto ve que va a perder, chao, o me las pico o me mato, se acabó. Mi mamá merece un premio por haber dado un hijo así como yo, caracho, queda rico y se besan, ¿no? Queda rico somos, carajo. Se rompió el molde conmigo, la última chupada del mango. Ustedes, burros, aprendan de mí. Ese es el narciso. El borde lo dejamos por respetar a las colegas o los colegas que van a exponer. Y por eso es muy bonito, muy interesante, múltiples entradas, explicatorias, en fin, increíble, cruzan todo lo que les van a decir en los diferentes clases. O sea, pueden similar neurosis, hipocondriasis, somatomorfos, esquizofrenias, bipolares. Es increíble la capacidad de mutación que tiene. Increíble, increíble. Ya les digo, cuando vienen en crisis psicótica es indistinguible de una esquizofrenia, salvo que te des el tiempo de preguntar ¿desde cuándo está así? ¿No? ¿Rompió con su esposo? ¿Rompió con su esposa? Bueno, yo no sé. Y se puso antes, pues, esquizofrenia es un proceso desde chiquito, ¿no? Se les va anotando. No es, pues. El título que más bonito he leído yo es de Melita Schmideberg, una alemana psicoanalista. Lo único estable que tiene el borderline es su tremenda inestabilidad afectiva, laboral, matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo son este grupo? ¿Son dependientes? Sí, son dependientes. Los primeros eran independientes. Estos son dependientes. ¿Por qué? Porque necesitan, señores de la sociedad, el disocial para robarla, para mentirle, para burlarse sus reglas, para matar, para vivir de ella. La histriónica para ganar fama, boato, gerencia, ser apetecible, salir en las revistas, claro que necesitan de la sociedad. Narciso, por cierto, más todavía, pues, se luce, ¿no? En entrevista exclusiva, claro que sí, yo soy lo máximo. Y el borde, por cierto que sí, son dependientes de la sociedad, inestables emocionalmente. extrovertidos y irrumpen en la sociedad. Irrumpen en la sociedad. Malogran la sociedad. Si los primeros hacían psicosis, estos hacen, o quizás, angustias o depresiones. Cuando, por ejemplo, al psicópata o al narciso no le sale su plan o no consigue seguidores, se deprimen, o se angustian. Si la histriónica o el histriónico no logra conseguirse un buen marketing, se deprime. el borderline hasta se psicotiza, pero ya es harina a otro costal. Pronóstico, efectivamente, mucho mejor que el anterior porque no hacen psicosis crónicas por si acaso y con terapia mejoran. Mejoran bastante, pero con terapia, ahora, para que quieran terapia es muy difícil. Y el último grupo, autores, para que no se estén durmiendo ni nada y justamente para decirlo, porque según la DSM todos, todos los trastornos de personalidad tienen que estar de acuerdo con lo que son egos sintónicos le llaman, egos sintónicos a diferencia del neurótico que tienen que haber les hablado que son egodistónicos, no les gusta cómo son, nerviosos, impresionables, sudan, tiemblan, etcétera. Todos los trastornos de personalidad tendrían que ser egos sintónicos y aloplásticos, o sea, echar la culpa a otro. Yo no he robado, señor, policía, te he equivocado, usted ha robado. Te cobro en mi cara, caracho, ¿qué te pasa a ti? Usted ha robado, señor. La histérica, se terminó matando su amante. No, él me quiso violar y se tiró por la ventana. ¿Cómo se va a tirar? Se tiró por la ventana, pues, ¿y yo cómo hacer? A los plásticos. En cambio, el tercer grupo les saca la lengua y le dice, no, oye, DSM, yo sí soy egodistónico, sufro por mi ansiedad, por mi temor, por mi miedo, por mi falta de habilidades sociales. ¿qué te pasa a ti? Yo no le he hecho la culpa a nadie, yo sé que estoy mal psíquicamente y sufro por la ansiedad, por la inhibición, por la cohibición, porque me pongo rojo, porque no sé bailar con una chica, porque tengo temores de no ser muy hombre o muy mujer. errores tontos de la DSM, ¿no? Felizmente está cayendo. 15 años he luchado, muchachos, para que se den cuenta, algunos los que quieren, y ahora están levantándose nuevamente las grandes figuras de Europa, incluso de los que han participado en los diferentes manuales del DSM, desde el tercero, porque los del primer y segundo están muertos ya, han surgido una contrarrevolución contra el DSM. Es una barbaridad, pues. Entonces tenemos acá en el grupo, o sea, individuos temerosos, inhibidos, introvertidos, miedosos, en parte por la formación de sus padres, ustedes a sus hijos, no pierden nada diciéndoles eres lo mejor. Tu padre está orgulloso de ti, tu madre está orgullosísima de ti, eres lo máximo, pero si solo he hecho una raya, no importa, esa raya es la mejor raya que he visto yo. pero si paté y fallé, no importa, así comenzó Messi, pero es lo máximo. Y lo único que van a recibir es insultos, o papá, 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 qué cosa quieres, caramba, por qué te casaste, por tu culpa, pues idiota, me casé, hombre, eso no, si van a tener hijos para eso, no tengan hijos, y ahora que, en mi época no había, ahora todo es maestría, doctorado, MBA, todo de edad, NDA, NBC, CNN, entonces antes de casarse, pregúntense, aunque ustedes ya no se casen, como dicen mis pacientitos, pregúntense entre ustedes, oye, nos arrejuntamos, para gozar de las miles, de la sexualidad, ¿qué te parece? Bueno, pues nos arrejuntamos, a ver qué pasa, y si pasa que no nos importa, como no estamos casados, y si quedas embarazada, bueno, se lo daré a mi abuela, ¿no? Está el ronche, piensen primero, qué cosas quieren lograr, nadie, nadie les quita alas, para que sean lo que quieran ser, pero tengan en cuenta, que si tienen un hijo, primero no lo maten, en pedacitos, ¿no? váyanse a la maternidad, para que vean, cómo sale ese pobre fetito, destrozado, una manita chiquita, un piececito chiquito, no sean desgraciados, disculpen que les hable así, no sean desgraciados, y si quieren tener hijos, pues denle atención, denles atención, tenemos al elusivo o evasivo de personalidad, ¿qué pasa con este tipo? ¿Quiere entrar al grupo? No puede, ya entró a la universidad, pasó el cachimbato, se conoce, o lo hace conocer un amigo más mosca, mira mi hermanito, te veo así medio quedado, pero vente, para que todo el mundo juega su fulguito acá, ya mañana traigo mis cosas, me has alentado, llega el momento, pero, ¿sabes qué? Mejor me voy a mi casa, ¿por qué estás vestido? No, es que sabes que tengo un dolor, ¿qué pasado? Tienes miedo de ser ridiculizado, de patear mal, de no quedar bien, de que se burlen de su ropita, eluden, elusivo, evaden, evasivo de personalidad, y nadie se da cuenta, y parece que los padres no tienen tiempo de nada, son grandes usinas, son grandes fábricas de copia y neurosis, por fobia social, no es tan fácil mejorarlo, que eso es lo que me saca roncha a mí, caracho, ¿cómo era usted? Bueno, usted entenderá, doctor, este, no sacaba buena nota, lo masacraba, pues, eso, madre, caracho, ¿y tú le has enseñado? No, nunca le he enseñado, eso es la labor de la mamá, ¿y qué hace la mamá? Trabaja, de las siete de la mañana, hasta las siete de la noche, ¿y en qué momento quieres, pues, imbécil que le enseñe? Pues no, pero es la labor de la mamá. Ya, hermanito, espérame un ratito, espérame un ratito. Oye, ¿tú quieres tu marimba? Ya, sí, sí, yo, todo bien. Mira, va a salir un gordito, de las reglas, ¿ya? es increíble las cosas que te cuentan, increíble. Todavía protestan, es lógico, pues, de padres dominadores, y madres silentes, ¿a quién se pega? ¿de dónde crece? Crece con una autoestima, pues, por los suelos, ¿no? Evasivo, elusivo, hasta puede salir, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, y no entendía por qué, había un tipo que tenía erotofobia, se ponía coloradísimo, cada vez que salía a exponer, y una que nos reímos, porque los niños somos coreles, cuando somos niños, y se orinó su pantalón, nunca más volvió al colegio, y nosotros ni cuenta nos dábamos, hasta que nos dieron charlas, ¿no? de educación cívica, que en ese tiempo era un curso obligatorio, cuánto mal hemos hecho. ¿Tiene habilidad social? No tiene, no se confunde, vamos a poner ese caso, ¿el esquizóide puede parecer objetivamente? Sí, porque no se pega a la sociedad, pero él sí puede, el esquizóide puede, porque tiene habilidades sociales, cuando él le da la gana, meterse al grupo, el elusivo no puede, por más que quiere, y por eso sufre, y por eso tiene vaídos, por eso tiene tartamudez, por eso no va a fiesta, por eso no juega fulbito, por eso tiene malas notas, no hace grupo, elusivo de personalidad, dependiente de personalidad, casi casi igual, porque se meten al grupo, pero con un alter ego, se busca un otro yo, mucho más poderoso, un gritón, de repente, sin vergüenza, que ha repetido, pues tres años, tremendo, ¿no? Depende de él. Oye, ¿tú qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? Con flor marchita. hermano, que no, hermano, ven acá, amarrame los zapatos, tipo castillo. hermanito, te amado, me has caído bien, cualquiera que se meta contigo, me avisas, ¿verdad? Sí, de verdad, vas a ir a jugar partido conmigo, porque yo siempre gano, y si pierdo, les pego. Dependientes de personalidad, hipotecan su personalidad, más la forma de vivir, porque de repente, la hipoteca, con un psicópata, y el psicópata, lo va a hacer leña, y así no se topen, con un psicópata, ¿qué tipo de personalidad va a tener? Siempre no va a estar acompañado, ¿no? Entonces, usualmente terminan solos, por más que hayan querido formar familia, que no saben cómo, pues, dependen de otros, para hacer sus cosas, todo, entienden, todo, y así nadie puede vivir. Y el último, el trastorno de personalidad, obsesivo compulsivo, yo no lo estoy diciendo, TOC, este es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, también, muy ansioso, cinco en punto me levanto, si no me deprimo, seis en punto estoy saliendo para la universidad, aunque llegue una hora antes, no interesa, leeré, muy competitivo, sobre todo en mujeres, muy competitivas, rígidas, se miden la cintura todos los días, de ahí es, la gran usina de los trastornos de alimentos, dependiendo también de la familia, hasta en el sexo, ¿no? Bueno, yo te voy a aceptar, pero lunes, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora estoy libre, después ya no, tengo que meter mi computador, estudiar, ¿qué te has creído tú, sinvergüenza, manganzón? Ya sabes que yo salgo las cinco en punto, y ronco, no te gusta, te vas, una rigidez ya, patológica, patológica, serán intro o extro, introvertidos, dependientes, ustedes ya saben, dependientes, de la sociedad, bien socializados, never, mal socializados, causan problemas, por cierto, que causan problemas, aquí no le va a dar pena, pues, ver a un futuro, colega tuyo, que se va, desatomizando, ¿no? y va quedando relegado, a pesar de que tengan un buen cociente intelectual, el pronóstico, por más que, que parezca malo, es bueno siempre y cuando, antes de que entre en adolescencia, lo metas en terapia, el problema es que, como tenemos una cultura en salud mental, no digo en psiquiatría, en salud mental tan mala, que nadie va, pues, por eso las campañas, y ustedes como voceros nuestros, háganse una buena, pues, ¿no? Aunque sea a su sobrino, a su amigo, a su vecino, disculpe vecina, pero su hijito es bien quedado, ¿ah? Yo he visto que el pobre apenas toca la pelota, se le van encima, le pegan, le quitan la pelota, ¿y sabe qué? Eso es un indicio, un trastorno de personalidad, pero ¿cómo lo vea el psiquiatra? No, no, ya, pues no importa, llévele a un psicólogo, psicólogo clínico, sí, claro, eso nos indica que esté loco, y disculpen, pero su esposo es un borracho de porquería, ¿no? ¿Usted cómo sabe? Porque escucho, pues, ¿cómo le pega a usted? Háganse una buena. Y bueno, para dar paso a nuestros amigos, solamente de esto hablaremos en los exámenes, ojalá se fuerce un poquito más para el control de lectura, que es para el viernes, por favor, vuelvo a repetir, en grupo de cuatro, o sea, todas las actividades que les doy es en grupo de cuatro, por lo tanto, solamente deben haber tres respuestas, o sea, todos nos tienen que enviar, con respuestas de tal, 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 tal y tal, reflexión sobre el artículo, resumen del artículo, opiniones a favor, opiniones en contra, nada más, tres respuestas, y listo, ahora, si tienen mucho, ya la delegada me comentará, pediculgen, pero, nos han ametrallado con lecturas y todo, no hay que ser sádico tampoco, bueno, a ver los doctores que van a exponer, por favor, o sea, ¿Aló? Sí, doctor, sí le escuchamos, lo que pasa es que, teníamos la tarea pendiente con usted, la que nos dio sobre el artículo, y pues las respuestas de las definiciones que teníamos que hacer, pero, luego de eso, me preguntarán, pues, ¿qué era lo que íbamos a exponer? Porque, o de repente no le he entendido bien, doctor, y de repente, si es eso, me disculpo. una cosa son las preguntas, los controles de lectura, otra cosa son las prácticas, que ustedes las tienen bien programadas, y la primera práctica conmigo es, trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo se va a confundir, doctorita, entre una tarea, y una práctica? No la han preparado, ¿aló? Sí, la estoy escuchando, doctor. No la han podido preparar. Doctor, ¿no la han preparado? Sí, sí, doctor, la verdad, entonces, es que me he confundido, y le pido disculpas por eso, doctor. Vamos a aclararles mejor, ¿ya? Toda tarea, todo control de lectura, lectura de periódico, yo no sé, son tareas, por eso en el rubro tareas, y eso tienen que desarrollarlo en grupos de cuatro, por estricto orden de lista, o sea, las respuestas a las, a las preguntas, el resumen, el filtro, y las opiniones sobre las lecturas, solamente tienen que haber tres, por supuesto, poniéndome, en esta casilla, grupo conformado, vamos a ver aquí, un ratito, me es muy útil, por eso lo que usted me ha mandado, por Jara, Santisteban, Jauri de la Cruz, Javier Cruz, y, no sé si es, Cujumo o Cajumo, bueno, no sé, listo, respondemos todos, doctor, las preguntas, los cuatro juntos, los cuatro vamos a ser jalados, o aprobados, y también el control de lectura, no tiene nada que ver con la práctica, la práctica la hacen ustedes, igual que el seminario, sí es cierto que, yo ya no me quejo, porque ya me cansé de quejarme, que, este, permitan, pues, que haga, mis labores a partir de esta hora, ¿no? lo que pasa es que encuentro la práctica de colgada del doctor Botoni, su programación de práctica, pero, en cuanto, a lo que usted nos refiere, que justo nos tocaría, entonces, trastorno en la conducta alimentaria con usted, no la encuentro, pero sí encuentro aquí un PPT, que también es el doctor Botoni, que es este, que es sobre, trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Pero es una clase, entonces, este, eso, de repente, si hay una programación de, de prácticas y de teorías en general, si es que de repente, ahí no, no está colgado aquí. Pero está bien puesto, doctora, 12, es anorexia nervosa, y bulimia, o sea, no hay, no hay posibilidad de confusión. Lunes, ¿dónde están subidos esos temas? Eso está, o lo tiene que haber repartido, pues, la doctora Machota, y eso es lo que me dijo la delegada, ya me comuniqué con la doctora Machota, usted nunca le escribí, he escrito a todo el mundo, pero usted no le ha escrito. Claro, sí, sí, me había, le había preguntado a la doctora, si ella, pues, tenía algún cronograma de, o sea, en general, lo que usted me está comentando, pero lo único que me dijo es que ella colgó una, una lectura de ella, y eso nada más, pero algo así, en general, así como usted está comentando. Está de más, pero es raro que no, exígele, pues, exígele, como delegada. Entonces, efectivamente, un ratito, efectivamente, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Hay un mismo tema, que no solamente este caso, por ejemplo, ¿no? También van a tocar conmigo en práctica, o sea, van a exponer, el tema de afectivos y polares, pero también hay una teoría de afectivos y polares. Ahora, a la Reina Suprema no se le puede decir nada, pues, no sé si me entiendes. Una consulta, como justo le preguntaba, le preguntaba a la delegada anterior, la compañera Folly Córdoba, y ella, si me hizo llegar un cronograma, así en general. Eso tiene que darte la autora, pues. Entonces, la verdad que le he preguntado, pero no me dio mayor razón. Entonces, si es que me podría guiar, si van a ser casi los mismos temas también para práctica, como lo llevó anteriormente con el grupo de rotación anterior, si no me puedo guiar de eso, ¿está bien? Es que, ¿sabes qué? Por lo menos que haga algo la encargada, ¿no? Discúlpame. Por lo menos que haga algo. No solamente fastidiar. Ustedes tienen toda, toda la potestad de decirle, doctora, disculpe, pero a nosotros no nos ha hecho llegar, como los tres grupos anteriores, las clases teóricas, las prácticas y los seminarios. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. Se va a repetir, sí, es cierto. Y yo hasta ahora no entiendo por qué. Habiéndole enviado, como les digo, muchachos, y aunque no me crean, es cierto, al jefe, o como quiera llamarse, del departamento, por ejemplo, ¿no? A ver, como clase de la misma doctora, trastorno afectivo y polar, epidemiología clínica y tratamiento. Disculpen ustedes la expresión, ¿ah? ¿Para qué chicha me manda a hacer entonces como según, como, como tercera, este, tercera práctica trastorno afectivo y polar? Yo la verdad no entiendo. Efectivamente, como ustedes dicen, hay, incluso creo que les hace un, para ver si ustedes pertenecen a los anoréticos u bulímicos. Voy a ver acá. Ya. Trastornos de la Conducta Alimentaria y Trastornos del Sueño. Y a mí me manda a hacer anorexia y bulímia. Bueno, ya, miren, doctores, yo estoy cansado de esta tontería que ya van dos años. De verdad, estoy cansado de tanto abuso y tanta mala crianza. Y ustedes pregunten, pues, lo que pasa, de repente, las quejas que le da al doctor Guarech y no lo han caído hoy, porque también me he quejado a la escuela de medicina. O sea, yo puedo ser tonto, pero no tanto, y manso, pero no menso, ¿no? que cuando me friegan, yo también friego. Y no es mi labor, disculpen muchachos, lo haría con muchísimo, con muchísimo gusto o darles la relación. pero eso es obligación de alguien que no está haciendo nada. Yo no soy chupe de nadie. Me van a disculpar. Yo sé con quién me meto. Yo no sé cuándo recuperaremos esta. Yo sí les agradezco, porque él estaba molido. Las administrativas son tediosas y tontas. O sea, que es una administrativa, el jefe del pabellón donde está, llama, y se va durmiendo, y dice, a ver, enfermera, jefa, ¿qué problemas hay? Esto, esto, está durmiendo. Ya, el secretario apunte los problemas, ya veremos cómo lo resolvemos. A ver, servicio social, ¿qué problema hay? Este, este, este. Ya, muy bien. Después que lo va, que en el castillo. Ya. A ver, médico, doctor caballero, informe, va, 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 ya, listo, ya apuntó el secretario, ya. Y ahí se van, pues, dos, tres horas, ¿no? Tontamente. Les agradezco mucho su comprensión. Yo también he sido alumno. Y en estos dos años se ha destrozado la, la rotación. Me van a disculpar y, y si queda grabado mejor. Se ha destrozado la rotación. Una mujer, este, caprichosa, voluble, doble cara. La última vez, como les digo, les pregunté, creo que elija a la delegada nomás. Cambiaron súbitamente, pues, porque están asustados con, con las UNEDU, que ya no va a hacer nada, porque se la han decapitado en el Congreso, ¿no? Entonces, cambiaron rápidamente, con evidencia, nos han pedido, el último mes, de lo que hacemos. Por eso, esto, esto que me envió la delegada, yo lo valoro mucho, porque lo puedo, ¿cómo se llama esto? Cuando lo imprimes y lo envías. Bueno, no sé. Y eso me sirve como prueba, como firma y todo, de que ustedes han rotado conmigo, ¿no? Yo le voy a poner también mi foto, y, y, el anexo ahí. Y parece que ahí se han asustado, y cuando yo le pregunto, tengo que preguntarle, a la encargada, su respuesta lacónica, y se las puede enviar, según su, eh, carga lectiva. Pues, es una respuesta, pues, le digo, usted está engañando a la facultad, porque está haciendo, cree que estamos dando todos los días, no es así. según su carga lectiva. Estamos en un desmadre terrible, y como les digo, todo iba bien, mientras estaba el gordo Mirabal, sostenido por Osquitar Villanueva, y quienes hablan. Se fue al tacho, el gordo entró en pánico, desapareció, y desgraciadamente apareció. Bueno, por algo será también, ¿no? Yo no sé por qué será, pero tengo ciertos, ciertos conocimientos, de lo que está pasando, y el, éramos curso, antes ahora somos rotación, yo no sé qué van a aprender, eso sí creo que le dije a la delegada, y este, eso es obligación. El problema es que saben, que dicen muchachos, colgué, como estaban exigiendo mucho, colgué todito, 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 y, una carta dirigida a Guarache, donde se vea claramente, que la actividad de cada profesor, no era todo lo que sea, era solo un día, entonces ahora tendrá miedo, supongo, Pero con miedo y todo, tiene que deberse, al delegado, o a la delegada, o sea, no puede, esa es una falla mayor, en, en cuanto a lo administrativo, entonces no puede negarle, a la delegada, ni decirle, cópiense de la anterior, no, 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 eso no está bien, ¿eh? Bueno, yo no sé cuándo recuperar, tendrá que ser un sábado, pues, el, la práctica, pero por favor, sí les pido un consejo, un consejo y un favor, así sean cuatro, por favor, no me pongan más de una hora, ya, una hora y veinte, a veces se entusiasman, y eso está muy bueno, doctores, pero en otras circunstancias, sería bueno, ya hay alumnos que ponen, pues, una hora, ¿no? Un alumno, ¿eh? O sea, quedan tres, y todos terminamos de cerebrados, ya sin entender nada, entonces yo expongo una hora, máximo una hora y veinte, la próxima lo va a ser por reloj, y entre los cuatro, y ponen también máximo una hora, una hora y veinte, copien, por favor, la primera práctica es trastornos de la conducta alimentaria, solamente anorexia y bulimia, nada más, hay pica, hay tricotilomanía, todo, no, nada, anorexia, bulimia, ya después le envío los puntos claves a la delegada, en anorexia me gustaría mucho, fisiopatología, es muy interesante, como, el cuerpo, ustedes saben que lo primero que busca, es glucosa, carbohidrato, pero la anorética, anorética, vera, cambia, ya no usa carbohidrato, usa grasa, por eso salió esta dieta hace dos, tres años, dieta cetósica, porque se producen cuerpos cetósicos, y se consume la grasa y el paciente adelgazo, pero todo eso tiene repercusiones en los ejes, hipotálamo, hipófisis, hipofisiario, gonadal, suprarenal, etcétera, entonces lo que sea, quince minutitos de eso, para que todos nos llevemos algo, pero en total, en total, una hora, o una hora y veinte, así salimos todos tranquilos, sobre todo en este horario tan, sinvergüenzamente mal, entonces la primera práctica, por favor, coping, es trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, el segundo, es borderline de personalidad, polimítrofe, también se llama, y el tercero, es trastornos afectivos, que se puede cambiar, o se puede, si ustedes me dicen con tiempo, no doctor, sabe que, no hemos tenido mucho tiempo, y entonces queremos hacer al revés, pero si de hecho, arrancan con anorexia y bulimia, por favor, no me estén hablando de pica, la cosita, porque se, se pierde, pues, lo esencial, que es anorexia y bulimia, causa de la anorexia y bulimia, elementos familiares, que contribuyeron a la bulimia, por qué se presenta la anorexia, qué cosa es una anorexia de verdad, o una pseudo anorexia, por qué el índice de masa corporal, ya no es tan usado, como la distribución corporal de grasa, qué pronóstico tienen ambos, cuál es la prevalencia, en general, y la prevalencia disgregada entre hombres y mujeres, cómo evoluciona, cómo uno se puede dar cuenta rápidamente, de que un paciente, o una paciente es anorética, cómo es su personalidad, es necesario, internal en un psiquiátrico, o no internal en un psiquiátrico, entonces todo eso, tenganlo en cuenta, ya me dice la delegada, por favor, cuando recuperamos, mi día son los martes, sino que, como les digo ayer, pues fue esta tontería, que hay que estar, porque, a ver, este pecho nunca se va a agachar, con la gracia de Dios, con ninguna gestión, yo soy un crítico, me llamaron de dos gestiones renunciantes del mes, por las porquerías que hacen, en el sector público, yo no me voy a prestar a tonterías, y los nuevos de ahora, son unos sinvergüenzas, que están ya cinco o seis años, y el hospital se está cayendo, pero a pedacitos, cada vez menos menú para el paciente, pacientes viejos, muriéndose de frío, entonces no está bien, pues, no está bien, y la sociedad se ha hecho cargo, de todo el mundo, residentes, asistentes, asistontas, en fin, entonces en ese orden, cualquier duda, primero a la cabeza, que tiene que responsabilizarse, y no asustarse, y después, ya me comunican a mí, no hay más, pero qué raro, que no lo haya publicado, tan seguro se han buscado bien, en el Google han buscado, el día sábado, puede ser, podríamos robarle, un ratito de su tiempo, una horita, para poder recuperar, mira, los sábados, igual que todos los días, yo hago hasta las dos, si gustan, dos y media, arrancamos, tres y media máximo, terminamos, no hay ningún problema, por mí. Ay ya doctor, muchísimas gracias, entonces, podría ser entonces, el día, el día sábado, un ratito, voy a ver, voy a ver si, es raro que no publique, espérate, voy a ver en, en grupo cuatro, perdóname un ratito, ya, qué raro, que no, no me va a cortar, a ver, equipos, equipos, no, ya se han ido todos, equipos, no, si estamos doctor, está bien pues, a ver, prendan su cámara, sin vergüenzas, mentirosos, mentira, mentira, ya, este general, si prendemos, si está, espérate, espérate, un ratito, me está, carajo, espérate, si te creo, ya, yo te creo, ya, te creo, te creo, te quiero un papel, te quiero ver, es verdad que no está, no, qué raro, actividades, a ver, todo dice, el Arbotoni, el Arbotoni, el Arbotoni, el Arbotoni, no, se rayaba el doctor Arbotoni, bueno, él es el que anda pues, con la, con la doctora, creo que está trabajando a tiempo completo, es contratado, está haciendo mérito para ser nombrado, si es así, este, en buena hora, no, también vamos a estar, este, mequinando cosas, pero si les ha dejado, no, si les ha dejado, este, grupo 4, dice, práctica 1, doctor Botoni, vence el 16 de octubre, o sea, el 16 de octubre, tienen alguna práctica con Botoni, eh, el 14 de octubre, no se olviden, tienen que, oye, ya me han entrado las preguntas, pero el 14, el viernes, por favor, muchachos, la capacidad, el conocimiento psiquiátrico, por favor, les pido, son solamente 3, ¿por qué? porque son grupos de 4, psicopatología y psiquiatría, alguien les ha dado hoy día, ¿no? A las 8 de la mañana, ¿sí? Acá dice, psiquiatría 22, 20, 22, grupo 4, 8 y 15 de la mañana, psicopatología y psiquiatría, no sé quiénes habrá dado, otro dice, trastornos de ansiedad y relacionados al estrés, hoy al mediodía, lo que sí me parece raro, es que sí, efectivamente, como ustedes dicen, no está, no está lo que debería, este, estar, y es, no, pues no está, qué raro, está el de grupo 3, pero, qué raro, tercera modificación, a ver, a ver un ratito, acá hay uno, lo ha mandado con el oficio, es protegida por la escuela profesional, qué gracioso, es eso, lo que estoy, eh, no, no lo pueden ver, ¿no? No, no, a menos que compartan tu pantalla, ¿cómo comparto? Dime, yo lo hago, ya, pues muchachos, ¿qué canción? Ya, ha abierto un PDF, puede compartir la pantalla, tercera modificación, clase, rotación, cuatro, es un PDF, efectivamente, es un PDF, es un PDF, doctor, para que ustedes lo vean, aquí en la pantalla, ah, yo lo tengo, mejor lo comparto yo, yo lo tengo ahorita a la mano, ya, pues, esos son los días, supuestamente, y ahí viene el gran error, del que están asustados, porque yo le dije mentira, no es que lunes, no, 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 no es todos los días, perdón, aquí está bien claro que lunes es de la autora Esteban, los martes Johnny Pacheco, miércoles Botoni, jueves, en fin, y viernes Mirabal, bien claro está ahí, se hicieron a los locos, supongo que eso será, pero vamos a ver qué más hay acá, carajo, esto de aquí, aquí justo había, estaba, resaltando sus teorías, del espectro autista, y que son los déficit de tensión, mira, acá dice, estás viendo ahí, ese es, ahí está, pues mira, esta es la, ¿cómo que no les sabe? mentirosillas son ustedes, ahí está, lunes 10 de octubre, martes 11 de octubre, mierda, ¿cómo que no? Lo que pasa, escúchame pues, lo que pasa Doc, es que yo estaba preguntándole a la doctora por este, por este, este, este cronograma, y la doctora solamente me hizo mención de eso, ahora, no me dijo, sí lo he colgado en el Teams, entonces, justo conversando ahorita con los compañeros, y nos hemos puesto a buscar, y entonces, este, hemos encontrado pues esto, entonces, ha sido mi error, y yo de verdad doctor, me le pido disculpas, no te preocupes, porque mira, de todas maneras, todo cerramos, todo cerramos, yo te agradezco muchísimo, que ayer me hayas, permitido un sueño grande, ahí en el hospital, tontería media, perdón que te hable así, me tiene cansado esto, y este, este es el actual pues, esto que estás viendo, es el actual, así es doctor, sí, entonces justo, lo hemos buscado, con los compañeros rápidamente, y luego también nos sale, que tenemos seminarios de ustedes, emergencias psiquiátricas, ah sí, pero eso es el último, el 25 de octubre, el 25 de octubre, no, para que después vayan, arrodillarse, no salen estas prácticas, claro, y luego no salen estas prácticas, claro, no, sí doctor, está al revés esto, no, porque comienza, comienza al revés, mira, dice miércoles 26, seminario, psico, no sé cuándo, jueves 27, suicidio, alguien va a tener que matarse, viernes 28, violencia, están bien asados, lunes 29, genética, y al final ponen martes 25, qué locura, o sea, comienzan 26, 27, 28, 29, y terminan 25, muestra de que me quieren mucho, pues, bueno, ahí lo dejo, ya me cansé, y este, ya duerman, mis estimados amigos, yo trataré de acabar rápido el día sábado, y coordino con vuestra delegada, para poder hacer nuestro, pero una hora, no más no sean malos, pero doctores, yo me canso, a las dos, a las dos y media, está bien, entre dos y media, y tres puede ser, porque a veces, como ya estoy solo con mi esposa, tratamos de hacer las compras, sí doc, pero yo te aviso, dime cómo, para el quiero ver, ahí está la cámara, la cámara, la cámara, ¿no? Ya, ahí está, Caterin Milano, está volviendo, ¿no? Hola, ahí está, mi amigo, ¿cómo te llamas hermano? Yo creo que me llamo, ya hermanito, listo, oye, un gusto conocerlos, y gracias por todo, sí, pues, estamos un poquito mal, de tiempo, y de coordinación, pero, caballero, no más, ya, las preguntas solamente, de lo que les he dicho hoy día, ¿cómo están? ¿cómo están? Maita, Maita, León, Jánico, Juan Carlos Mamani, Lisbeth, Emily, bueno, ha sido un gusto, muchachos, y Dios mediante, el sábado, yo coordino previamente con vuestra delegada, y les agradezco muchísimo el espíritu de colaboración que tienen, ¿ya? Ha sido un gusto, de verdad, Dios los bendiga, y que sean buenos médicos, de verdad sean buenos médicos, no nos queda otra, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, estamos, quedamos atentos a sus horarios. Ya, cuídense mucho. Gracias, doctor. Chao. 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 Chao.